Hoy una leyenda urbana del género urbano de Puerto Rico cumple hoy sus 50 años y parece de 40. Yo sé cuál es eso. Vicocí. Vicocí, oh. Sí, míralo ahí, Vicocí, señores. El filósofo Vicocí. 50 años, el artista de la época de... ¿Cuánto edad usted tiene? No, el mío. Yo tengo 35. Sí, sí. Yo tengo 35 años. 35 años. Señores, el artista puertorriqueño Vicocí, el filósofo del rap e histórico del género, celebra hoy sus 50 años, medio siglo que siempre visualizó alcanzar, pese a todas las caídas que ha sufrido en su vida. Y eso es verdad. Dice él que cada año se cumple, que cumple es un logro, considerando toda la maldad que existe, enfermedades o accidentes que pueden pasar. Reflexionó Luis Armando Lozada Cruz, nombre verdadero de este rapero latino. Vicocí nació en Nueva York, precisamente donde arrancó el movimiento del hip hop y donde este vivió sus primeros cinco años hasta que luego se mudaron a Calorina, aledaño a San Juan, Puerto Rico. Influenciado por el hip hop anglosajón, que incluye el rap, el break dance y el graffiti, Vicocí comenzó a componer sus primeras canciones, pero no fue hasta que se inscribió hasta una, se inscribió para actuar en una competencia de canto organizada por DJ Negro, cuando salió a reducir su talento y dominio del escenario. Con solo 17 años, junto con DJ Negro, se juntaron para lanzar en el 1989, el cassette, la recta final. La producción contó con temas de viernes 13, El amor existe y gusto, sexo y consecuencias. Y el anónimo de la producción, Vicocí, que en estos días su hija cumplió el día 5, cumplió 31 años. O sea, los 5 de septiembre siempre lo recordamos porque es el cumpleaños de la hija de Vicocí. Pero ya es el tema, hay un tema así titulado, el 5 de septiembre. Hoy es 5 de septiembre. La música urbana, una verdadera leyenda. Uno de los pioneros, cuando se habla de la música urbana, y sí se tiene que hablar de Vicocí. Nadie que haya nacido de los 90 para acá me puede decir que nunca escuchó a Vicocí. Claro que sí. Oh, carajo. Eso es como escuchar a Linkin Park. Y a vos Marley. Y a vos Marley. Mi favorito. Sí, el marco Jackson. O sea, son leyendas de la música que todavía trascienden con el tiempo, todavía, incluso los muchachitos milenios ahora, que nacieron después de los mil, los muchachitos de ahora que tienen 10 años, ya que nacieron los 10. Generación G. Se le dice, generación G. La generación G. O sea, del 95 para adelante. No, y también todos los artistas urbanos de renombre, como Darie Yankee, igual también Don Omar, igual a Torrey Fad, etcétera, les rinden tributo. A Vicocín, hermano, porque uno es un guionero. Siempre, siempre. O sea, fue quien abrió la puerta, hay que decir la verdad, Vicocín fue quien abrió la puerta en el género internacional, a nivel nacional. O sea, cuando ese hombre hizo una gira, hermano mío, en apenas seis meses, oye, eso fue un boom, eso fue un escándalo, hermano, Vicocín, o sea, tenían a veces que, que se da, porque él no encontraba tanto evento a hacer en un solo día. Era demasiado evento. Y había que, o sea, los managers le daban en jugo y en bebidas, le daban algo para dormirlo, porque él quería seguir. Y mira, yo creo que él estuvo en un festival presidente. Claro, aquí estuvo. Sí, claro está. En un festival presidente que eso fue terrible. O sea, los artistas internacionales, como Vicocín, o sea, tuvieron, hacían esos conciertos aquí en Dominicali y recibían un apoyo masivo de la gente, porque aquí se escuchaba mucha música urbana en ese incipiente movimiento urbano que tenemos aquí. Señores, ya nos vamos entonces. Rápidamente, rapidito, rapidito, ya Nalain continuará en prisión por decisión de la corte.